José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, fue detenido por tercera ocasión en la Ciudad de México, lugar en el cual autoridades federales realizaron un operativo para lograr su captura, quienes lo vinculan a diferentes hechos de violencia en Tamaulipas, territorio en el cual opera para el cártel del Golfo. La detención del contador fue producto de un operativo en el que colaboraron la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, pues dieron con su paradero en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, con información del Centro Nacional de Inteligencia, CNI. Dicha dependencia informó sobre la captura del presunto criminal este domingo 27 de febrero en la Ciudad de México mediante un comunicado. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con información de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, lograron la detención en la capital del país de José Alfredo en el alias El Contador. Asimismo, aseguraron que es el líder regional de la vertiente del cártel del Golfo Ciclones Escorpiones en Tamaulipas, quienes además del trasiego de drogas y armas están vinculados a diferentes hechos de violencia como los acontecidos en Reynosa, donde asesinaron a 15 personas en junio del año pasado, se leyó en el comunicado. También se precisa que el contador fue detenido en posesión de un arma de fuego calibre 0.380 y 600 paquetes de color blanco que contenían presunta metanfetamina, lo cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJ. De acuerdo con la información oficial, el contador tenía una orden de aprehensión en su contra girada por un juez del estado de Tamaulipas, por lo que era buscado en todo el país, pues se presume su participación en diversos delitos. La Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro, CONACE, trabajan para la ejecución de los mandamientos judiciales respectivos, informaron las autoridades capitalinas. El contador ya había sido detenido y liberado en dos ocasiones anteriores, la última vez fue en octubre del 2019, pues en esta fecha un juez de Tamaulipas decidió no vincular a proceso al operador del cártel del Golfo, quien salió libre el día 29 de aquel mes. Cárdenas Martínez había pasado alrededor de un año en prisión, pues se encontraba en el Cefereso 14 ubicado en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, lugar al cual fue trasladado tras su arresto en Tamaulipas en 2019. En aquella ocasión, el contador fue capturado el 3 de marzo del 2019 en San Luis Potosí, pues autoridades de aquel estado cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de secuestro y robo a mano armada, para posteriormente ser entregado a las autoridades tamaulipecas. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas había hecho público el ofrecimiento de una recompensa de dos millones de pesos para quien diera información que llevará su captura. Previamente, el 22 de febrero de 2018 el contador libró la prisión tras ser detenido únicamente por dos días, pues agentes de la Marina Armada de México lo arrestaron en Matamoros el día 19 de marzo. En aquella ocasión, su defensa argumentó que el arresto había sido ilegal. José Alfredo Cárdenas Martínez es líder de las células escorpiones del cártel del Golfo y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, líder y fundador de la organización criminal y de su brazo armado, Los Zetas.